En la puerta del sol De alfombra están Los petardos que borran sonidos de ayer Y acaloran el ánimo para aceptar Que ya pasó uno más Y en el reloj de antaño como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Marineros, soldados, solteros, cazados, amantes, andantes y alguno que otro Rocu, ravens, distao Entre gritos y pitos los españolitos enormes bajitos Hacemos por una vez Algo a la vez Y en el reloj de antaño como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Y aunque para las uvas hay algunos nuevos A los que ya no están echaremos de menos Por eso espalderos Y nos espabilamos los que estamos vivos Y en el año que viene nos reímos Dos, tres y cuatro y empieza otra vez Que la quinta es la una y la sexta es la dos Y así el cielo es tres Y decimos a Dios y pedimos a Dios Que en el año que viene a ver si en vez de un millón Pueden ser dos En la puerta del sol como el año que fue Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán La alfombra están La alfombra están Oh, Maria, Maria